Grupo Los Tóxicos Abre la puerta señora, ven dame un traguito de ron Ven dame un otrito, hasta quedar borrachito Abre la puerta señora, ven dame un traguito de ron Ven dame un otrito, hasta quedar borrachito Ábreme pronto por favor, quiero calmar este dolor Ya estoy borracho que caray, puedo olvidarme de este amor Y seguimos más tóxicos que nunca Los Tóxicos ¡Ay hombre! ¡Oye ese tambor! Abre la puerta señora, ven dame un traguito de ron Ven dame un otrito, hasta quedar borrachito Abre la puerta señora, ven dame un traguito de ron Ven dame un otrito, hasta quedar borrachito Ábreme pronto por favor, quiero calmar este dolor Ya estoy borracho que caray, puedo olvidarme de este amor Y seguimos más tóxicos que nunca Abre la puerta señora, ven dame un otrito Abre la puerta señora, ven dame un otrito, hasta quedar borrachito Abre la puerta señora, ven dame un otrito, hasta quedar borrachito ¡Suscríbete al canal!